¡Ahí va de buena! ¡Aquí, hijo! ¡Ahí está! De kiosco en kiosco ¿Qué tal, amigos? Sean bienvenidos a un programa más de kiosco en kiosco Y en esta ocasión les vamos a mostrar un especial de las playas No nomás de Jalisco, de otros estados también Playas bellísimas Bueno, queridos amigos, pues síganos por ahí, por favor A ver qué encontramos Y si les dan ganas de bañarse, se aguantan Hasta que pase la pandemonia Su nombre, por favor, joven Manuel Espíndola Escareño Don Manuel, estamos aquí en unas cabañas ecológicas Muy bonitas, muy sabrosas Como estamos en el mes de septiembre Obviamente que en estas costas Ahorita hay sol, al rato hay lluvia Al rato hay truenos, relámpagos de agosto Y bueno, pues son tiempos que hay que cargar las mangas El sombrero y el traje de baño, ¿verdad? ¿Sí o no? Sí Háblenos de la belleza de esta costa que usted conoce Y de este prado que tiene aquí Y de estas cabañas ecológicas Bueno, aquí tenemos una vista muy bonita Una vista panorámica Tenemos una playa muy bonita, muy extensa Una playa que tiene aproximadamente unos 35 kilómetros Aquí tenemos unas cabañas también muy bonitas Aquí, aquí en este lugar Son ecológicas ¿Por qué les llaman ecológicas? ¿De qué están hechas? Desde estos palos tan bonitos Que parecen esculturas Que vienen siendo los horcones Para detener los morillos Para hacer las palapas ¿De qué son estos horcones? Y háblenos del resto De la materia prima Que es natural, ecológica Y cortada aquí en estos cerros Sí Mire, los horcones son de una madera De que se le llama Brasil Una madera que se da aquí en la costa La morillada Toda la armazón Es una madera que le llamamos eusolote La palapa Es palapa de callaco De coco y aceite Entonces todo esto Es este Todo este material Este tipo de material Aquí se da Aquí en estos lugares ¿Verdad? Por dentro Las cabañitas cuentan con dos camas Cuentan con su buro Cuentan con su baño De taza, su regadera También aquí tenemos un velador Que vela las Pues toda la noche Y hay una buena seguridad aquí Me decías que tampoco hay luz eléctrica Teléfono No hay nada que nos recuerde La gran ciudad Que nos interrumpa En el embeleso La tranquilidad De esta bahía Para Hace cuenta que yo quiero leer en la noche ¿Qué hago? Si me vengo a esta mesa Y quiero leer a las 3 de la mañana ¿Cómo le hago? Bueno pues Aquí para Principalmente para leer Si usted quiere leer a las 3 de la mañana Necesita Pues traerse sus libros Para que usted pueda leer Porque aquí no los tenemos Aquí podemos Aquí tenemos Podemos Nosotros Si usted necesita una velita Para poder Ver las letras Aquí se la podemos facilitar Oye pues ya me mataste el gallo Maestro Después de esa contestación ¿Qué te puedo preguntar? Ya nada Bueno pues Muchísimas gracias Por esta entrevista Y sabes que Con esa naturalidad Que hablas Y con tantos libros Que tenemos que traer Los visitantes Y con esta Belleza de bahía Y estos arbolitos Aquí Y este lugar Con arena Nos vamos a despedir Muchas gracias Y por aquí nos vemos El viernes Si mire Que me da mucho gusto Haberlos conocido Que nos hayan visitado Y Y quiero dar las gracias A todos ustedes Que Que están en este momento Presentes Que forman un grupo También Darles gracias Al señor Presidente Municipal Que Se ha preocupado Por nosotros Y por nosotros También Y por ustedes También Muchas gracias Y Y quiero decirles Que el día Que ustedes Quieran estar Aquí con nosotros Son bien recibidos Hay quien pudiera Besar Tus labios Si son de azúcar O son de miel Tan arroz Son tus islas Perlas finas El resplandor De tus aguas cristalinas Bueno Cornelio Ahora te vamos a llevar A un lugar Muy especial De nosotros En Quintana Roo A donde vamos A donde me llevan A la isla de Cozumel La isla de las golondrinas Muchísimo de Cozumel De las golondrinas Así es Acabamos de partir De Playa del Carmen Donde se agarra El transbordador La travesía dura Aproximadamente 45 minutos Lo principal Ahí es que Llegando Te vas a dar cuenta De que es una isla Muy bonita La arena Es blanca también Hay mucho todavía Que ver Bueno aquí hasta La brisa Nos pega De vez en cuando Vamos a llegar Un poco mojados Pero mira El agua se hizo Para las flores Eso es Así es Gracias Bueno amigo Cornelio Ahora nos encontramos Aquí con un gran amigo De nosotros Que nos va a platicar Un poco De lo que es La isla de Cozumel Lo que hay aquí Y obviamente También Algunas anécdotas De lo que ha sucedido En este lugar Tan bonito Que es Cozumel La isla de las golondrinas ¿Cómo se llama él? Manuel Dimas Angulo Mendoza Conocido como La Ranita Eso Un nombre muy particular Y sobre todo Muy apropiado Para el lugar ¿No? Claro Ranita ¿Cuánto tiempo Tiene Cozumel Ya como municipio Y también Me gustaría Platicar un poco Sobre lo que ofrece Al turismo Tenemos ruinas Tenemos cenotes Cenotes preciosos Que tienen 60 pies De profundidad Me decía Que están comunicados Unos con otros Por debajo del agua ¿Verdad? Y es como les lleven El ariolito Del ariolito Usted tiene Para que usted Se paga Y vaya yendo Hasta 3 kilómetros De cenote A cenote A cenote Al otro lado Tenemos unas playas Preciosas Nosotros somos Busos naturales Busos líricos Pero tenemos Mucha responsabilidad Y más queremos Al turismo Y más a mi tierra Señor Muchas gracias Gracias Goyo Vamos a comer Vamos a comer Su nombre Y sus cargos Señor por favor Oscar Rivero Soy presidente De la asociación De hoteles Y moteles De Puerto Vallarta Y presidente De la oficina De visitantes Y convenciones De Puerto Vallarta Háblanos De esta zona Del sur De Puerto Vallarta Puerto Vallarta No solamente Es la zona Hotelera De lujo La moderna Sino que Del centro De la ciudad De Puerto Vallarta Hacia el sur Tenemos Para empezar El Vallarta Viejo Y luego la parte Del sur ¿Qué nos ofreces En esos dos espacios? Bueno mira Puerto Vallarta Zona sur Es la parte Más importante De Puerto Vallarta Porque es el lugar Donde nació El destino Que hoy Se conoce A nivel mundial Como Puerto Vallarta Y que ha trascendido Este A través de las fronteras Nacional E internacionalmente Posicionándose En lugares Primordiales A nivel mundial Comparado con otros Destinos De esa misma calidad Y creo Que aquí En la zona Sur Y lo que es La parte Del Vallarta Viejo Está lo tradicional Las raíces De donde Nació el turismo En esta región En el estado De Jalisco Obviamente Y que es Creo que La principal Ventana O la principal Puerta De Jalisco Como estado Hacia Muchos mercados Zona sur Y Vallarta Viejo Ha sido Fundamental Desde Pues la visita De Nixon Aquí a Puerto Vallarta Y que fue Quien la hizo En esta zona Y que Desde entonces Ha despertado Este El interés De los vacacionistas Y esto Esta tradición Ha sido La que ha hecho Posible Que Puerto Vallarta Se pueda Colocar En En Los distintos Mercados Internacionales Como uno De los mejores Destinos A nivel Mundial ¿Hasta Donde Se considera El sur De Puerto Vallarta Partiendo Del centro Del viejo Vallarta Hasta donde Llegaría En el sur Bueno Partiendo De donde Inicia Lo que era El pueblo Principal Que fue Conocido Como las Peñitas En sus Inicios Hasta Todo lo que Es esta zona El área De conchas Chinas Todo Pero también Va más allá De Puerto Vallarta Hacia el sur Donde puedes ver Acantilados Maravillosos Que muchas veces No solamente Es la playa La cultura Tenemos que Dar a conocer Otro tipo De cosas Que son fundamentales Para la imagen Y para la vista De la gente Señor Muchísimas gracias Fue un placer Platicar contigo Porque ya me iluminaste Para diferentes Visitas Que haga yo En el futuro A este bello Puerto Que no más No se cansa Uno de visitarlo Para nada Así es En efecto Cada vez que vienes Descubres Más cosas Que te siguen Atrayendo Y te hacen Que Cuando pienses En salir De tu lugar De origen Pienses en Puerto Vallarta Gracias Ahorita regresamos Buenas tardes joven Buenas tardes ¿Cómo está usted? Aquí andamos En esta maravilla De lugar Por cierto Tu nombre Por favor Mi nombre es Lombardo Máximo Glumas Lorenzo Lombardo A ver Lombardo Háblanos De este Paraíso ¿Dónde nos Encontramos? Nos encontramos En el estado De Jalisco En la Municipio de Cabo Corrientes En la comunidad Indígena Chacala Una de las Perlas perdidas Dentro de nuestro Estado A grosso modo Estamos a 15 Millas náuticas Al sur De Puerto Vallarta Como pueden ver Aquí Lo que tenemos Es más que nada La belleza El entorno Natural Donde la gente Viene a disfrutar Cuando tiene la oportunidad De lo que la naturaleza Por derecho Nos dio ¿Cómo le conocen A este pueblito? ¿Cómo se le llama? Se le llama Yalapa Yalapa Es de un vocablo Náhuatl Inclusive se dice Que también es Maya Que significa Arenal O un lugar No se reúne Entre ríos Cualquier manera Como se pueda tomar Es exactamente La idea De lo que es Es una bahía Bonita Es una bahía Dentro de una bahía Es bahía De bahía de banderas Y esta es la bahía De Yalapa Las dos tienen Forma de herradura Pero es una herradura Enorme Y una herradura Pequeña En este caso Como ustedes pueden ver El enclave Inclusive Aquí se realizan Torneos de pesca Hay bastante Actividades Para poder Realizar Si en su momento dado Deciden acompañarnos Aquí existe El parapente El paracaídas Existen Paseos a caballo Lugares para observar Aves Animales Obviamente Si desean Estar en la playa Relajarse Y distensionarse Alejarse completamente Del bullizo De la ciudad Con toda la confianza Del mundo Pueden hacerlo Aquí en nuestras Hermosas playas La comida Es del tipo Gourmet Al tipo local De rústica De marisco A grosso modo Independientemente De ser Miembro de la comunidad Indígena De Chacala Soy propietario De un restaurante Que se llama Jardines Angelina Nosotros nos Actamos de tener Un producto fresco Que prácticamente Viene como lo dice El dicho De la ola a la cacerola Me hablabas De la hotelería Hay casas Particulares Que rentan Cuartos Pero también Hay hoteles No veo que tengan Letreros Pero me imagino Que llega uno Y pregunta Mira este es el hotel Aquí enfrente Tenemos el hotel Lagunita Que pertenece A la comunidad Indígena De Chacala Por ende La comunidad Maneja el hotel Independientemente De eso Cada comunero Tiene una cabaña Para rentar Unas que son Paupérrimas Entre comillas Unas que son Muy lujosas Etcétera O sea Depende De lo que puedes buscar Si quieres un lugar Tranquilo Relajado En una palapa Pues los puedes encontrar Si quieres algo exótico También lo puedes encontrar Y que otros atractivos Tiene Yelapa Por ejemplo Que nos ofrece En la montaña En la sierra Hay algo Bien A grosso modo En la montaña Tenemos los paseos A caballo Que pueden llevarnos Hacia las cascadas Tenemos cascadas A diferentes niveles La local Que está aproximadamente 15 minutos de la playa 30 minutos de la playa Depende de la manera Que se vaya Tenemos la que está Hacia el lado del paso Que es por el río Tuito Hacia arriba Que está aproximadamente A unos 45 minutos Y así Sucesivamente Hay cascadas Y más cascadas Depende del tiempo Que se queda la persona Para explorar Puede encontrar Bastantes lugares Para divertirse Si es el objetivo La mejor manera Para poder llegar A Yelapa Es ubicarte En el lugar Que se llama La Boca de Tomatlán La Boca de Tomatlán Es la última Parte Donde puedes llegar Por carretera Antes de internarte En la comunidad indígena Chacala Por ende En el mar Ahí tomas Un taxi Una embarcación Y después se internan Ya dentro del mar Es aproximadamente Para llegar a Yelapa En 20 minutos Pero en el Inter Pasan por lugares También parte de la comunidad Como son Las Ánimas Los Quimixto Yelapa Y si vamos hacia el sur Llegaríamos a Pisota Muy bien Pues ya A manera de despedida Invita a los televidentes Que vengan A este lugar Tan maravilloso No hay muchos lugares Tan hermosos Como este Ustedes tienen que venir Y ser los jueces Que van a determinar Exactamente Si estoy diciendo La verdad o no Pero en sí Aquí ya pueden verlo O sea pueden Distribuir sus ojos Alrededor Y darse cuenta Exactamente De la maravilla De esta naturaleza Muchas gracias Y vives en un lugar Bellísimo Es un paraíso Gracias Completamente de acuerdo Gracias Gracias Señor su nombre Por favor José José Cisneros Gómez Don José Su ocupación Aquí en la pesca Que nos dedicamos A pescar Como a que hora Salen con sus lanchas Tan grandotas Y pesadas Pues mire La hora es variada Por la razón De que a veces Pues llevamos Varios trasmayos Es decir Seremos a las De 10 a 11 de la mañana ¿Tan tarde? Pues si Es la pesca Tenemos que levantar Los trasmayos Revisarlos Yo siempre creí Que los pescadores Iban como los que van A las pitallas A las 5 de la madrugada Pues mire A veces nos vamos A las 7 de la mañana A las 8 de la mañana Y es la hora Que regresamos De 10 a 11 En ocasiones Vamos a pescar En la noche Que nos vamos De aquí a las 6 de la tarde Regresamos A decir A otro día A las 8 de la mañana A las 10 de la mañana En horario fijo Cuando se van Cuando se van a las 11 ¿Por qué a las 11? Y cuando van de noche ¿Por qué de noche? Pues es que a veces El pescado varea Vamos a decir A la cuerda A sacar el flamenco Y es lo que Podemos Pescar en la noche ¿Sí? En el día Es cuando vamos A revisar los trasmayos ¿Sí? Y es cuando sale Pescado Varios Varios pescados El pescado Que sacamos Aquí Lo pusimos En las ramadas Que es lo que Se vende Aquí El pescado fresco Aquí en el paraíso Todo queda en familia Me imagino Que muchos pescadores Son familiares De los que Tienen Los puestos De comida Aquí Que venden Pescado frito ¿Verdad? Casi la mayoría Sí Casi Una de las personas Viven en la armería Pero también Tienen negocio Aquí Entonces Se aprovecha El pescado Que saquemos Aquí Se aprovecha Para distribuirlo Aquí Al turismo Que nos visita ¿Qué utilizan Para pescar? Las redes En el día En la noche Vamos a la cuerda ¿Sí? Entonces Este En las noches Cuando sacamos El flamenco A veces Una que otra Raya Sí En el día El huachinango Platillero El palco Huacoco La sierra Esa es la que vamos En la noche A trolear Sí Eso es lo que Sacamos aquí ¿Por qué le llaman Huachinango Platero O platillero? Platillero Porque es de orden Es de 400 A 500 gramos Es el que se da Por orden Aquí en las ramadas Y en la noche Es cuando sale El pescado grande Que viene siendo De kilo y medio A dos kilos Que también aquí Se distribuyen Las ramadas ¿Qué otras Otras especies De pescados Traen ustedes De alta mar O de ¿Pescan en alta mar O aquí cerca? Aquí cerca Nosotros aquí vamos Aquí cerca ¿A cuántos kilómetros O millas náuticas? Digamos De unos 5 kilómetros Que es lo que vamos Aquí Una parte Que nombramos La arbolera Y otra parte Acá para el lado El tortugario Que ahí estamos Como digamos Unos dos kilómetros De retirado de tierra Es lo que ahí Trabajamos ¿Qué tantas especies Han pescado En su vida De pescadores Aquí? Pues mire Se puede decir Que varias Las mantarrayas Las rayas Como lo vuelvo a decir El huachinango El flamenco El pargo El pargo El pargo huacoco Pargo alazán El pargo listoncillo De vez en cuando Aquí los compañeros Han sacado De este pescado Que es grande Digamos ya de 10 A 15, 20 kilos Hasta de 35 kilos Esos ya se entran Aquí a pescar Con la cuerda A veces Vienen unos compañeros Que son buzos Y es la especie Que se saca aquí ¿Y cómo se llama Ese pescado? Este... ¿Cómo se llama? El pescado grande El de 35 kilos El que se sacó ¿Almero? Se llama Mero De ahí se saca filete Y se distribuye También aquí Para platillos De caldillo Que son muy sabrosos Se lo recomendamos A las personas Que nos visiten ¿Verdad? Que lo prueben Para que vean La calidad Que tenemos Aquí en el paraíso Oye ¿Y ustedes comen pescado Mucho Los pescadores? Pues mire Casi de decir Casi diario No nos aburre Porque se sabe Que el pescado Es muy saludable Muy nutritivo Para todas las personas Entonces casi Aquí nosotros Por lo consiguiente Que almorzamos Es el pescado A veces lo variamos Pero casi no Casi diario La mañana que salimos Es lo que ingerimos El pescado Almorzamos pescado Pues invite a las tapatías Que vengan a visitarlos Aquí para que vean Que aquí hay verdaderos Hombres Morenos Fuertes Trabajadores ¿No? Como allá en mi rancho No, no, no Hay que tirar También el rancho Porque también el rancho Es muy saludable Pero sí Hacemos una cordial invitación A todas las personas De Jalisco De todas las partes mexicanas Si se puede Nos ven en Estados Unidos Exacto Y por qué no Hablando de otros países Estados Unidos De Canadá Que aquí muchas personas En veces no se visitan También de Canadá Entonces pues Con mucho gusto Con los brazos abiertos Los recibimos Cuando gusten venir Señor Muchísimas gracias Venga esa mano A ver si se me pega algo Buenos días Hola buenos días Su nombre por favor Me llamo Evelyn Citlaly Montes Juárez Evelyn Citlaly Dos culturas en una Así es Háblemenos Ya que estamos aquí En Cuastecomates De estos aparatos Que no había visto En mi vida Están muy raros Miren Este Ese primero Se llama Es la silla océano Este la puede Podemos meterla al mar Pueden meterse El otro Se llama Es el camastro La siguiente es andadera Y Las muletas Amfibias Tenemos para adultos Y tenemos para niños También Así es No pues me imagino Que en estos días De calor Y en fin de semana Se les llena Si tenemos Tenemos demanda Si tenemos Este Varia demanda Y les pedimos Así es Así es A ver Otra cosa Hay que inscribirse ¿Cómo es el procedimiento Para tener derecho Yo con mi familiar Incapacitado Para utilizar Las sillas Solamente se presentan A las instalaciones Este Dejan su credencial Y se les presta Su mobiliario Y un servidor De 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 Está supervisando Todo el El momento Muy bien Algo que quiera Agregar Invite a Los televidentes Con sus familiares Que estén Que no estén En posibilidades De viajar De una manera natural Pues que tienen Esta opción Así es Este Los invitamos A Cuastecomates Que es la primer Playa y pueblo Incluyente Mira Está Está súper bonito Está súper tranquilo Un ambiente familiar Muy agradable Es una bahía Como para una familia Está chiquitita Bien bonita Así es Pues muchísimas gracias Y felicidades De nuevo Por este proyecto Tan humano Así es Gracias a ustedes Por visitarnos Encantados Amigos ¿Qué les parecieron Esas playas Maravillosas Yo sé que les dan Ganas de visitarlas Pero ahorita no Hasta que pase La pandemonia Ya nos vamos Todos con nuestra Toalla en el hombro Nuestras sandalias Y vamos a contemplar Ese mar infinito Y esas playas Y esas playas doradas De nuestro país Bueno No dejen de procurar Su programa Predilecto De kiosco en kiosco No dejen de procurar No dejen de procurar No dejen de procurar